¡Wow! ¡Qué gran cosa! Jamás había estado en una fraternidad. ¿Crees que resulte? Claro que resultará. Conozco el saludo y lo demás. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarles? Sí, me llamo Rubin Carver. Soy un hermano Sai Kai de la Universidad de Íthaca. Mis amigos y yo pasábamos por aquí en busca de un lugar de diversión. Tal vez hasta dónde dormir. ¡Sai! ¡Kai! ¡Sai! 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 ¡Kai! ¡Sai! ¡Sai! Escuchen todos. Él es Rubín y parece que Rubín es un hermano de fraternidad de la sociedad de Ítaca. Ellos son sus amigos. Escucha, parece que interrumpimos su cena, así que será mejor... ¡No! No digas tonterías. Aquí hay mucha comida para todos, ¿sí? Así que son bienvenidos aquí. ¡Mmm! Esta comida es excelente. Oye, ¿te das cuenta de que es una fraternidad nacional negra? Saben que no eres miembro. Lo siento, yo no pienso en esa clase de cosas. Oigan, tranquilícense, ¿sí? Esta situación les divierte. No, se molestaron porque mentimos. Creo que deberíamos irnos. ¡Shh! Calma. ¿Alguien tiene una explicación que dar? Sí, miren qué encontramos en la maleta de él. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, yo jamás había visto eso en mi vida. ¿Y qué hacen aquí, eh? ¿Están en el Ku Klux Klan? No, 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 eso no es nuestro. ¡Eso no es mío! No, 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 un momento. Es obvio que debe haber una explicación. Sí que la hay. Sabemos que su amigo es un fanático. Y ahora morirá. Así es, justicia. Kyle. 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 Ya era hora. Creímos que habías muerto. Estoy en el hospital. Te desmayaste. Era una broma, Kyle. Solo una broma. ¿Racista? Pero sí veo a Oprah Winfrey a diario. Era una broma, tonto. Solo eso. ¿Qué inocentes? Que se muere de asusto. 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 No.